La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones desde nuestros hogares en este periodo de cuarentena, viviendo como iglesia doméstica, participando activamente de la celebración eucarística, siendo nuestra comunión espiritual con la palabra de Dios que nos une íntimamente a Él, y aceptando, reconociendo su divina presencia en la Eucaristía, en el Sacramento Eucarístico. También pedimos por las intenciones del Santo Padre del Papa Francisco, por las intenciones de nuestro Obispo Diosesano, pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, pedimos por el Padre David Ramírez por su pronta recuperación, y por todos nuestros hermanos enfermos quienes han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones, por las intenciones que los oyentes de Radio Natividad nos han enviado para que les tengamos presente en este momento de oración y de celebración de la Eucaristía. También por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, de Mario Auxiliador Apetit, y también encomendamos el alma de Ubaldo Becerra, pedimos a Dios que les conceda la gracia, la paz y la alegría del cielo. Hermanos, y para participar dignamente de estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Al concluir estas fiestas de Pascua, concédenos, Señor, que la alegría de saber que hemos resucitado con tu Hijo, transforme toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del hecho de los apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos, les dijo, hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender, por ello, acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. ¡Aleluya! El Señor verá a los justos con complacencia. ¡Aleluya! Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su rostro y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. ¡Aleluya! Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá a los justos con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme Pedro volviendo la cara vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Señor, quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no moriría Sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas Y las ha puesto por escrito Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Y creo que si se relataran una por una No cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de este día Tener una breve reflexión de preparación también A la celebración de Pentecostés que vamos a vivir este domingo El día de la iglesia El día en que recordamos y conmemoramos la fusión del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Y como aquellos apóstoles también Sobre todos nosotros que hemos recibido ya el Espíritu Santo El día de nuestro bautismo Pedir al Señor que renueve en nosotros esa gracia Que hemos recibido desde el bautismo De la presencia del Espíritu Santo Y que nos ha hecho templos de Él Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo Y como tal entonces durante este tiempo De la celebración de Pentecostés Y ya finalizando el tiempo De la Pascua Dar testimonio de la acción Del Espíritu Santo en nosotros De como obra el Espíritu Santo en nosotros Con los dones que hemos recibido Con los frutos que nos concede El Espíritu Santo Y como nos anima también a todos nosotros A ser valientes En la predicación del Evangelio Como aquellos discípulos también se animaron A salir de aquellos lugares Donde se encontraban a predicar el Evangelio A dar testimonio de que eran templos Del Espíritu Santo sin importar las circunstancias Atendían al llamado de Jesús Este llamado que hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan Que hace Jesús a Pedro Del sígueme Como también nos lo dice a todos nosotros El Señor Sigue mi comprender este llamado Es aceptar de que Jesús es el enviado de Dios De que es el Mesías De que viene para salvarnos Y que nos envía el Espíritu Santo Para que también nosotros Seamos portadores de la palabra Que Él nos anuncia Como hemos escuchado en el Evangelio Pedro tal vez se distrae En el otro discípulo que también iba Detrás de ello Hace referencia a Juan Al discípulo que Jesús amaba Pero Jesús le insiste Sígueme Tú sígueme Y así también Nos dice a nosotros Cuando nos descuidamos En el seguimiento a Jesús Nos insiste el Señor Tantas veces En que le sigamos En que atendamos a su palabra En que dejemos actuar El Espíritu Santo en nuestra vida Y nos distraemos En las cosas del mundo Nos distraemos en tantas cosas Que nos apartan del Señor Y el Señor sigue insistiendo Sígueme Tú sígueme Como le decía a Pedro Nosotros pues debemos responder De la misma manera Con un seguimiento de Jesús En la fidelidad Con un seguimiento de Jesús Confiados en Él Y también atentos a la obra Y a la acción Del Espíritu Santo en nosotros Hoy también Jesús nos dice A nosotros sígueme Como le decía a Pedro En aquel momento Juan Juan era el discípulo Que más amaba Y como narra el Evangelio Iba detrás de ellos Porque estaba atendiendo También a ese llamado De sígueme Y le hacía también Ese llamado A todos los discípulos Y Pedro dio testimonio De Jesús Con sus obras En algún momento Flaqueó En algún momento Dudó En algún momento Lo negó Pero también en Él Actuó El Espíritu Santo Y luego en la fidelidad Como Pedro Como el primer Papa Nos da testimonio De la acción Del Espíritu Santo De cómo Actuó en Él Y en Juan También en aquel discípulo Narra el Evangelio Que todo lo colocó Por escrito Todo lo que Lo que hizo Jesús Lo que dijo Jesús Algunas de las cosas Que hizo Jesús Serían muchísimas cosas Las que realizó Dice el Evangelio Si se relataran Una por una No cabrían En todo el mundo Los libros Que se escribieran Pero con las palabras De Juan Con los hechos De Pedro Dan testimonio De la presencia De Jesús En sus vidas Y de la acción Del Espíritu Santo En ellos Y hoy también Nos corresponde A nosotros Escribir Con nuestra propia vida Y con nuestras acciones Como Pedro Y como Juan Dar testimonio De lo que hace El Espíritu Santo En nosotros Con los dones Con los carismas Que hemos recibido Con los frutos Del Espíritu Santo En nosotros Sin importar Las circunstancias Que estemos viviendo El Espíritu de Dios Nos anima A seguir adelante En el nombre Del Señor Ni una enfermedad Ni una tristeza Ni siquiera La pandemia Ni siquiera El tiempo de cuarentena Que debemos vivirlo Deben impedir Que nosotros Pues demos testimonio De la presencia De Dios En nuestros hogares Y de la acción Del poder Del Espíritu Santo Que actúa En nuestros corazones En nuestra vida Ejemplo de ello Lo tenemos en Pablo Hemos escuchado En la primera lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En el versículo 28 Como Pablo Que fue Encarcelado Y que fue luego Llevado a Roma Y nos relata Que fue colocado Como una especie De casa por cárcel Estaba en una casa Pero estaba allí Un guardia Que estaba Atento A él Estaba preso Pero no importó Esa circunstancia Desde allí Desde ese lugar Pablo dice Llevando las cadenas A causa De la esperanza De Israel Nosotros decimos A causa De la esperanza De nuestra nación De nuestra familia Del testimonio De nuestra vida Cristiana Sin importar La circunstancia Él seguía Predicando El reino De Dios Estaba allí En ese lugar En esa casa Dice que Durante dos años Enteros Pasó Pablo En aquella casa Encerrado Cuarentena Tal vez Encierro Preso Pero estaba Limitado Un espacio físico Como en el que Nosotros Hemos estado En los últimos Dos Tres meses Y sin importar Esa razón Él seguía Predicando El reino De Dios Les explicaba La vida De Jesucristo El Señor Con absoluta libertad Dice la primera Lectura Sin estorbo Algún Y nosotros A veces Colocamos excusa E incluso Ya hemos empezado A colocar la excusa De la cuarentena Y de que estamos Confinados Y que tenemos La limitación De las paredes De nuestra casa Para hacer el bien Para hacer la caridad Y para predicar El reino De Dios Pablo Pues nos enseña Que no hay límite Que no hay estorbo Alguno Para predicar El evangelio Él Con absoluta libertad Incluso estando encerrado Predicaba El evangelio Pidamos al espíritu De Dios Que nos siga iluminando Para que en cualquier circunstancia Nosotros siempre Prediquemos el evangelio De Dios Prediquemos el reino De Dios La vida de Jesucristo Pero lo hagamos Con nuestra propia vida Como lo hicieron Los discípulos Que siguieron al Señor Como lo hizo Pedro Como lo hizo Juan Y como también Estamos invitados A que lo hagamos Nosotros Con nuestro testimonio De vida cristiana Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar a toda la humanidad Vamos a pedir Por el Santo Padre El Papa Francisco Por todos los obispos Para que guíe fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Te roguemos Señor Por los que rigen Los destinos de los pueblos Para que protejan La libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud y justicia Roguemos al Señor Te roguemos Señor Por todos los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia de Dios Nos mueva A remediar esos males Roguemos al Señor Por todos los que participamos De esta Eucaristía Por quienes nos acompañan A través de la radio Para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad verdadera En el seno De la iglesia Roguemos al Señor Pidamos al Señor Que nos libere pronto De esta pandemia Por quienes han sido Infectados Para que Dios Les conceda pronto La salud Y la vida Roguemos al Señor Por nuestras intenciones En un momento de silencio Recordemos las intenciones Que hemos presentado En esta Eucaristía Escucha a Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él Y en su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Tu corazón En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Tu corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Te siento Junto a mí Acoges Mi vida Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha unido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y en el vino Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para que avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa Y felicidad Que el Espíritu Santo Nos purifique Señor De nuestras culpas Y nos prepare A celebrar Dignamente Tu santa Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Nos tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Jesús Hoy Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Después de resucitar Se apareció Visiblemente A todos Sus discípulos Y ante sus ojos Se elevó al cielo Para hacernos Partícipes De su divinidad Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Oh sana Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con el fin Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Amén Gracias. ¿Qué hermoso privilegio me has regalado, Señor, estar aquí contigo y contemplar tu amor? Tanta gente hay en este mundo y muchos mejores que yo, más igual tú me escogiste para ser tu adorador. Por eso, Dios, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Pues cuando abra mis labios para darte gloria, por tu presencia llegará. Por eso, Dios, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Pues cuando abra mis labios para darte gloria, por tu presencia llegará. Yo sé bien que a ti te gusta escuchar de mi propia voz, contarte a ti mis cosas, lo que hay en mi corazón. Si antes fuiste inalcanzable, hoy mi amigo eres, Señor, nada temeré contigo si a tu lado siempre voy. Por eso, Dios, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Pues cuando abra mis labios para darte gloria, por tu presencia llegará. Por eso, Dios, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Pues cuando abra mis labios para darte gloria, por tu presencia llegará. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes participan de la Eucaristía a través de la radio, a través de nuestras redes sociales de Radio Natividad, reconociendo la presencia de Dios en la Eucaristía. Digamos, Señor Jesús, creo en tu presencia, en el sacramento eucarístico. No pudiendo recibirte ahora, te pido que me ilumines con la gracia de tu Santo Espíritu. La gracia que ya hemos recibido desde el bautismo nos ayude a ir por el camino del bien, de la paz, de la serenidad en nuestro corazón. Reconociéndote en la palabra que hemos escuchado y compartimos en nuestro hogar. Esta palabra que nos alimenta, que nos dice, sígueme. Que tu Santo Espíritu ilumine el camino para seguirte solo a ti, Señor Jesús, que eres nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero, quien nos concede la paz y la salud que necesitamos, quien nos concede la misericordia y el perdón que necesitamos. Bendícenos, Dios Padre Santo, para que iluminados por tu Santo Espíritu, podamos seguir dando testimonio de tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos alimenta. Gracias por permitirnos que hagamos comunión con tu palabra cada día. Bendícenos, Señor Jesús, bendice a nuestros hogares. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo y que en Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También suplicamos al Santo Cristo de la Grita que nos libere de esta pandemia y proteja a nuestra región. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.